En estas vacaciones recorre Venezuela, visita los monumentos naturales y culturales que resguardan nuestras majestuosas ciudades llenas de variadas tradiciones. El gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para el Turismo te invita a disfrutar de actividades recreativas y de sano esparcimiento en todo el territorio nacional. Ven y disfruten familia de estas vacaciones 2015. Gracias por ver el video.